Amelia Banan era una oficial de policía en Argentina, cuya vida cambió en un terrible accidente tras el cual quedó herida de gravedad, con fractura de cráneo, daño cerebral y en coma. Amelia tuvo un presentimiento un día antes, a pesar de ser este un viaje de rutina que hacían cada mes, esta vez ella dijo, vamos a ir solo para volcar. Sus compañeros no le tomaron importancia y le pidieron que no dijera una barbaridad así. Ninguno de los involucrados recuerda exactamente cómo pasó, pero en segundos estaban girando sobre la carretera, el auto resultó ser una pérdida total. Amelia entró en coma y fue ingresada al hospital, en ese momento tenía cuatro meses y medio de embarazo, los otros ocupantes salieron del vehículo por sus propios medios, excepto por ella. Su vida pendía de un hilo era ella o el bebé. Por suerte, para Amelia las cosas no empeoraron pero ella no respondía, su vientre seguía creciendo, hasta aquel 24 de diciembre en que uno de sus familiares notó un aspecto diferente en su cara, tenía fiebre y descubrieron que su parto se había adelantado, inició con las contracciones pero por su condición era lógico que no podría tener el bebé de manera natural así que se le hizo una cesárea y el milagro ocurrió, nació un pequeño bebé al que llamaron Santino. Santino nació prematuro, pesó 1,890 kilogramos y había sobrevivido a un embarazo de alto riesgo. Los hermanos de Amelia se hicieron cargo del bebé mientras su madre seguía en coma y una enfermera, que había sido madre recientemente, se ofreció a amamantarlo. Amélia por fin, logró salir de coma y en parte creen que fue debido a que, tras muchos esfuerzos, sus familiares lograron que Santino conviviera con ella. La primera vez que estuvieron juntos a Amelia, se les salió una lágrima y ahí, supieron que ella los escuchaba. ¡Gracias! ¡Gracias!